Música Bueno, de todas las actividades que Visión Mundial ha realizado, la que me ha gustado más, bueno, me han gustado todas, pero si tuviera que elegir una sería la del 25 aniversario de Visión Mundial, porque me dio la oportunidad de conocer al grupo Malpaís y convivir allá, dimos un concierto de marimbas y tuve la oportunidad de conocer nuevas personas, que es lo más importante y lo más lindo de todo. Hay niños de siempre, hay niños aquí, dentro de la gente queriendo salir, hay niños que nunca vendrán hasta mí, solo en las palabras que debo decir.